Maranata, Cristo viene, pueblo de Dios y amigos que están atentos a la palabra profética. Estamos viviendo eventos donde estamos viendo la mano de Dios obrar a favor de su pueblo de Israel. Esta palabra está profetizada en la Biblia, que él pelea la batalla de su pueblo de Israel y de su iglesia. El Salmo 94, 14 dice así, porque no abandonará Jehová Dios a su pueblo, ni desamparará su heredad. Amén, gloria a Dios. En los peores momentos, él le dice a su pueblo y a su amada iglesia, estoy contigo para darte la victoria. Vemos cómo está convulsionando los enemigos contra este pueblo, ¿verdad? Y toda esta batalla quiero que usted se grave siempre. Son batallas espirituales. No es directamente con los seres humanos, sino que es contra el mismo enemigo que se está peleando. Satanás y Dios entre la tiniebla y la luz. Hay dos poderes que uno va a ser vencido, el del enemigo, porque Dios lo dejó escrito. Dios le va a dar la victoria a su pueblo Israel y a la iglesia. Sabemos que el Dios de Israel ha dicho a su pueblo, no te desampararé ni te dejaré. Israel, en otras palabras, no está solo. Dios pelea sus batallas y le da la victoria contra sus enemigos. Se la dio hace seis mil años, hace cinco mil años, hace cuatro mil años, hace tres mil, hace dos mil años. Y se la sigue dando hoy en este siglo veintiuno a ese Dios es que nosotros creemos, hemos creído y seguiremos creyendo que él nunca ha perdido una batalla. Siempre ha dado la victoria y podemos decir confiadamente Adonai, el Señor es mi ayudador. No vamos a temer ninguna voces extrañas que se están levantando, ninguna arma forjada contra este pueblo ni la iglesia podrá prosperar, no va a prosperar. Qué bueno es cuando confiamos en un Dios todopoderoso. Yo te vengo a decir que todos esos rehenes, los secuestrados, vuelven a su casa con sus familiares. El Israel se vuelve a Dios también. Estamos orando para que todo Israel se vuelva a Dios. Sabemos que con esta fiesta de Yom Kippur todos pidieron perdón y estamos viendo la mano manifiesta de Dios. Y también con la fiesta de Sukkot, como estamos viendo la unidad allá en Israel, porque un pueblo desunido no puede prosperar, pero un pueblo unido Dios lo hace prosperar. Sabemos que están viendo al cielo, su mirada están poniendo arriba. Entonces Dios tiene que pelear por ellos. ¿Por qué? Cuando nosotros nos volvemos a Dios, somos prósperos en nuestras batallas. Las vamos a ganar a través de él, porque él pelea por nosotros. La Biblia nos dice en Isaías 49. Así dijo Jehová el Señor. He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. Y traeré en brazo a tus hijos, a tus hijas. Serán traídas en hombro. Pero escucha Israel, los rehenes vuelven a casa con su familia y el enemigo será destruido. Para cerrar, el 25 dice así. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del al tirano y tu pleito. Yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos y los que te despojaron haré comer su propia carnes y con su sangre serán embriagado como con vino. Y conocerán todo hombre que yo, Jehová, soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Eso lo dice la Biblia a través del profeta Isaías. Para este tiempo y para el tiempo futuro que va a venir y para el tiempo pasado siempre hay una palabra de Dios. Vamos a orar, Padre Celestial, creemos a tu palabra, Señor. Creemos totalmente en ella, que tú estás peleando por tu pueblo de Israel y por tu iglesia. Gracias, Señor, porque somos más que vencedores contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maranata, Cristo viene pronto, pueblo de Dios y amigo que estás escuchando. Amén. Amén.